La Lucha Libre Profesional La Lucha Extrema Vamos a comenzar entonces por una nueva fecha de este campeonato intenso Muchas novedades para esta jornada Atención, pregunto, ¿Quiere ver lucha? ¡Sí! Muy bien, muy bien, muy bien La Lucha Extrema El señor Daniel Moreno Muchas gracias, muchachos Bienvenidos amigos a una nueva fecha de Lucha Extrema Tenemos dos desafíos planeados para esta jornada Por un lado, el campeón del mundo, Vicente Miloni, a Tebasoca 13. Y por el otro, el que ustedes votaron a través de las redes sociales. Tito el abogado, a Pia de Santiago. Por el torneo, a por un lado, Black Jack. Y por el otro lado, a Joe Frank, a Melita Ninja. Y ustedes eligieron que el rival de Tito el abogado, hoy sea, Black Jack el vaquero. Uno de los dos quedará afuera del torneo. ¿Quién será? Lo sabremos en un tante, en el primer drama de lucha extrema. Comenzamos entonces, primera lucha que abre esta fecha. Nació en Caracas, Venezuela, expresidiario. Tremendo golpe de puño en su brazo derecho. Aquí está, Basoca 13. Tremendo golpe de puño en su brazo derecho. Imponente, la presencia de Basoca 13 sobre el cuadrilátero. Rival del hombre de Venezuela. Atención. Veo a Melena, rubia al viento. Escucho el ruido de motocicleta. Él planteó el desafío. Aquí está, el campeón del pueblo, Vicente, 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 Vicente. ¡Pilomín! ¡Pilomín! ¿Se venía para mí? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace acá, usted, abogado? ¿Presenta a Abiloni? ¿Dónde está Abiloni? ¿A Abiloni? ¿Lo vieron? ¿Ven? ¿Dónde está Abiloni? ¿Dónde se va a presentar? ¿Dónde se va a presentar? ¿Tiene miedo? No sé qué le pasó. ¡Tomate a! ¡Tomate a! ¡Tomate a! Sí, yo la tengo, vos la tengo. Sí, yo la tengo, pero Vicente no viene con un problemita. Yo no tengo nada que dar con ese problemita. Así que, bueno, será descalificado porque no se presentó Abiloni. Así que, Martín, hágalo, soy yo. Ganador. Galazo. Le levanta la mano a Basocca 13. No se presentó Abiloni. ¡Biloni! 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 Me llama mucho la atención. ¡Biloni! 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 Me llama mucho la atención esta ausencia de Guiloni y una frase de título de abogado. Yo no tengo nada que ver con la ausencia de Guiloni. Tenemos lo que sucede en el transcurso de las próximas emisiones y las próximas fechas con este tema. Esta ausencia de Biloni más que llamativa. No te preocupes por mi espalda. Golpe a mi suerte.